Fue que te hizo el año que no quise hacerte cuando eras mi amor Y ahora, tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un impudente, delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con tu orgullo, ese orgullo lindo de tener el honor Y se marchó cual cobalde que destruye flora y sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual era mi novia que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos y aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer, oye mujer, oye mujer Oye mujer, dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño, un gran amor Entonces por qué esta pena Entonces por qué esta pena Muy buenos días República Dominicana Toque de queda de los domingos Mr. Booking TV Una vez más a través de Metrovisión Canal 62 Y Informe TV El domingo soleado, muy bonito En el día de hoy vamos a presentarles un artista de merengue urbano Un artista que está calando en el gusto del público de la República Dominicana Con nosotros La Gallarda Hermano Una vaina formal ¿Cómo te sientes hermano? Me he agradecido de estar por aquí Recibir tu invitación y tuve que venir de inmediato Porque que aparte de todo siempre ya a lo que es Mr. Booking TV Hay un respeto mutuo y estamos aquí para servirte mi hermano Gracias por la oportunidad hermano De compartir con nosotros en esta plataforma Me siento muy agradecido de verdad que si Gallarda vamos a entrar en materia inmediatamente Claro, claro ¿Cómo empieza la Gallarda? ¿Cuáles son... ¿Qué te inspiró a ti a entrar en el género del merengue? Bueno yo en The Mini Jet siempre fui amante del merengue En aquel entonces, en la década del 95, 96 Siempre fui seguidor de Quenito Mendes, Esteban Fudanito yo aquel entonces Y siempre me ha gustado mi cultura Porque nunca me he desenfocado en esto Y por eso he elegido tejeno Te marcó el merengue en esa época Estaba muy de moda Eso era lo que estaba de moda en esa época Así es, claro En aquel entonces solamente era el merengue Los tiempos son y papos Luego después fue renovando Con lo que fue los ódidos, oro sólido La tanguita roja Tú liré por ahí Y fue todo creciendo Y gracias a Dios el merengue A pesar del corte de género que se establece acá Es cultura Es cultura y somos dominicanos justamente Entiendo que el merengue está en nuestra sangre Y para eso estábamos abajo encima Ok, ok Gallarda cuéntame En la actualidad ¿Cómo está la Gallarda? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué estamos realizando? Bueno ¿En qué está la Gallarda? La Gallarda es justamente ahora mismo un fenómeno Gracias a Dios estamos colocados En esto Respaldados por todos los peoneros De los que el merengue urbano El Rey Tulile Amalfi, la banda de ataque Silvio Mora Sujeto de oro 24 Rafael y Rosario Yo soy el mejor de la Nueva Booking Yo he visto que verdaderamente te apoyan He visto a la Hazard motivando para que te sigan Y sigan tú Sujeto de oro 24 Podemos decir que es uno de los abanderados de la Gallarda Porque incluso he visto que en la presentación es la Gallarda Si, se sube Si, hemos participado ambas Ambos Aparte no tenemos colaboración Salió ahora en mi último álbum reciente Una vaina formal Y nosotros siempre hemos trabajado En el merengue Es lamentable que hay un sinnúmero de merengueros abatidos ¿Cómo así? Espérate, espérate ¿Cómo así abatido? Si, si ¿Se puede mencionar alguno de esos que están notidos? No, para que la gente sepa Para que se nutren desinformación Lo que pasa Mire, Booking Yo estoy en una cara de merengue muy avanzado ya Yo estoy en el ojo de huracán del éxito ¿Cómo? Como si yo me ponga mención esa gente Del Guadaviu Son gente que son motivos de pena Siempre andan cizañando Y no Y no lo han dentro de cosas de mi persona Y yo lo miro de arriba Y digo, bueno Que yo me lo bendiga ¿Y cómo tú sientes el género del merengue ahora? En esta nueva etapa de la música Porque ya ustedes no son merengueros tradicionales Ustedes son merengueros urbanos Y los urbanos La gente entiende que son Esta nueva ola del dembow ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo está el género del merengue ahora mismo? Para ti, a tu percepción Yo te lo voy a resumir breve, Booking Unas fiestas en merengue no es fiesta Omega no es otro caso Tampoco, Otoño ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que mucha gente se enfoca Por lo menos en el género que está en el momento Creo que es el dembow Pero tú haces una actividad Y tú no vas del dembow toda la noche Sí, sí O sea, boda O sea, inauguración O sea, actividad que sea presente Es una necesidad merengue, ¿verdad? Sí, gallarda Señor director, para que coloque el video de promoción de la gallarda Por favor Aquí estamos viendo el último video de la producción cinematográfica Porque tiene una edición y unos colores muy bonitos De la gallarda La gallarda, háblame de ese proyecto ¿Cómo está caminando el tema? ¿Qué tenemos nuevo? Es una realidad Es una realidad Yo honestamente me enfoque en el amor Ya que al entonces ya Se sentía enamorado en ese momento No